Héroes que ustedes deberían jugar de Hard Support Que yo creo que deberían de jugar de Hard Support Acá empezamos en orden ya El héroe me parece bueno Fase de líneas fuerte Ultimate muy fuerte Progresión de ítems orientado a la curación Y buffos a los aliados Héroes que tengan mucho control en teamfight Son héroes que ustedes deberían de jugar Dawnbreaker tiene control en teamfight Ender Titan tiene control en teamfight Con el stun Tiene una fase de línea fuerte Con la segunda habilidad Puedes burstear a cualquier enemigo Si entiendes bien sus habilidades Si coges bien sus habilidades La tercera habilidad es bien Es un poco compleja de entender Pero básicamente te quita resistencia mágica Y te quita resistencia de armadura No es un tier list No es una tier list Son héroes que yo creo que tú debes aprender a jugar El Omni Knight También me parece un héroe que tú deberías aprender a jugar Tiene una fase de líneas bastante decente Y fuerte si lo hiciste en buenas manos Inmunidad mágica Inmunidad física En área Curación muy fuerte Un sharp también fuerte Y tiene facetas buenas de líneas Hakiro y Enkan 3 Son bien rotos de 5 Silencio Espera Este martillo Esta faceta hace que te cures con tus habilidades Y esta faceta hace que hagas más daño Entre más tiempo esté cerca el enemigo Tiene buenas facetas para adaptarse a la línea Y el héroe como les comenté Como los anteriores Tiene bastante control en teamfight Es un héroe que tú Yo creo que tú Se imagina que en verdad es un experimento social Y Sebastián hace su canal de YouTube Con ese video como primer video Y todo era falso No creo Ogro Maggi El Ogro Maggi También me parece que es un héroe que tú deberías aprender a jugar O jugar Fase de líneas fuerte Héroe muy tanque Y sobre todo un héroe que bufea mucho Es un héroe que bufea mucho Tienes un aliado que golpea El Bloodlust hace maravilla El Multicast te permite crecer en peleas también Haces mucho daño El Shard es muy útil por el escudo El Cetro Es una compra ya como las últimas Porque cuando tú llegas al 25 O bueno 24 Si juegas con Curva de Aprendizaje Es cuando tu primera habilidad hace mucho daño Cuando tú llegas a ese talento Es cuando tú quieres sí o sí el Cetro para aprovecharlo Sumado a esto Profesor Smashito Sería interesante ver una guía De un invitado que domina el Elder Titan Nada más y nada menos Que el gran Charlie El jugador que subió a Inmortal Y nadie más jugó con él Piénsalo no abra Teamplay Pero no faltaran las risas Y ya pues no Entonces Yo no sé por qué hay gente que le da esta faceta Probabilidad de Multilanzamiento O sea Multicast Es un 0.0.6% 0.06% De la fuerza de Ogre Magi Y tú al Ogre Magi No le compras fuerza Pues huevón Porque eres support Yo no entiendo esa gente Son imbéciles Esta es la faceta de Logro Support La cual deberían de jugar Nivel 2 Muerte Por eso me parece bueno Con esa faceta Estamos en Héroes de Fuerza Es ven como support Es bueno Profe Tengo una duda El repel puede ser disipado o no Que yo sepa No Porque te da inmunidad mágica Es ven como support Es un buen support Pero es mal visto en medallas bajas Bufea bastante Eso sí Lo recomendaría para alguien Que juega medallas bajas Sí Yo sí lo recomendaría Tiene una fase de líneas fuerte Primera habilidad Mucho daño Buen stun Tercera habilidad Buena armadura Buena velocidad El oracle puede disipar el repel Si castea la primera Sobre un aliado Y rosa al ovnio Y el ultimate Es Más adelante sirve Pero estas son las dos habilidades Más importantes Para el S.V.E.N. Sí Es bueno O sea Es que en medallas bajas Las partidas son muy simples Porque Todo se resume en peleas Y S.V.E.N. ¿Tiene que aportar algo en peleas? Sí Las auras Uy Un S.V.E.N. Saca muchas auras Con el Shadow Demon Si se puede disipar Un S.V.E.N. Saca muchas auras Y las auras Hacen mucho en el juego Entonces S.V.E.N. Yo sí lo recomendaría Como aro El Shard también es bastante bueno Me gustan los aclaceros Que tienen control en línea Tren protector Para medallas bajas El P.E.N. El P.E.N. No lo voy a considerar Pues porque Es muy troll Y aparte la gente No sabe jugar P.E.N. Es muy difícil de jugar La verdad De nosotros No me parece tan buenos O sea puede que sí Se puedan jugar de cinco Pero estamos hablando De gente que no tiene Mucho tiempo para jugar Por eso no No los mando a jugar Héroes más complejos Sino héroes más simples Red protector También me parece Que es un héroe Que ustedes deberían de jugar Esta faceta Es muy buena Ah olvidé mencionar La faceta De Les B Obviamente es esta ¿No? Tú quieres que tu Tercera Otorgue un escudo Árbol cinco Ya quiero ringmaster Estamos en héroes De fuerza Es difícil de entender Cuando estoy viendo Los héroes Estamos viendo En orden Fuerza Agilidad Inteligencia Universal ¿Por qué son tan estúpidos? Oye Kevin ¿Eres idiota O qué chucha? Ya quiero Está la inteligencia ¿Puedes esperar A que lleguemos A los héroes De inteligencia? O qué chucha Está hablando Heroes de fuerza PTMR Estamos yendo En orden Pez Mierda Oita que son La cagada Estoy explicando Como mejor puedo Faceta Bufea la segunda La segunda cura Pones un árbol Cura a la gente Desgasta enemigos Buena fase de líneas Para estructura Ultimate Bueno en control De teamfights Sharp Muy bueno también Para sacar kills Centro bueno Para controlar También es de fuerza Si 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 Pero el Doom es una mierda No quiero que juegues Doom Porque no me parece Un buen héroe No para tu medalla Uno comiendo tranquilo Y de la nada Insultan a un tocayo Me dejo apeligrado Eh Entonces Árbol si Prosor a las justa Ese puede entender Que los wards Son gratis Y tú quieres que entienda Giros de fuerza Vamos a descartar Alquimista Como su fort 5 Es jugable Pero no creo Que lo juegues bien Lo descarto No seas pendejo El Phoenix Será de fuerza cuenta O me espero Hasta que hable De los universales Este es bueno No seas baboso No seas imbécil No seas pendejo El Tusk es fuerte Creo Ni cagando Este si es bueno Buena fase de líneas Si quieres fidear Saca el Tusk Al Funga O sea Ni siquiera lo estoy considerando Pues no No son buenos Tide 5 No Timber 5 Hay un imbécil Que dice Juega Timber 5 Puedes jugar Timber 5 Causita Pero No es un héroe Que yo te recomendaría Porque si Te va mal en la línea Y te mandan héroes De distancia Tu Timber 6 Se va a la mierda Entonces No tienes otro aporte Más que hacer en el juego Más que quitar Tide 5 A tu aliado Entonces tu no quieres Un Timber 5 Ni cagando Tiny 5 Tren protector 5 Es mejor opción Tusk 5 Es difícil Ya Tusk 5 Es muy bueno Pero Este es un héroe Muy difícil Juegan con esta faceta De aquí Puedes Atraer a tu aliado Y a ti A un punto intermedio O puedes tú Simplemente ir A ser tu aliado Y tu aliado No se mueve Esto Lo que he visto Bufea con velocidad De movimiento Y también te da Daño adicional Es una habilidad Muy buena Pero de muy doble filo Porque conociendo La poca eficiencia En medallas bajas O sea Su poco nivel Su vago O nulo nivel De juego Y comprensión Del juego Yo diría Que mejor No juegues Esta mierda No lo juegues Mucho héroe Causita Para tu cerebrito Si tú eres Si tú te consideras Un jugador habilidoso Y te gustan Los héroes difíciles Tú estás invitado A jugar Tuscar 5 Es un excelente héroe Pero es bien difícil Primera habilidad Puedes malposicionar Al enemigo A tal punto Que no se pueda escapar La usas mal Vas a hacer Que el enemigo Se vaya De 5 sacan auras Y reemplazan Su poder Como una daga Para salvar No más Y tus aliados No van a poder Alcanzarlos Ok Porque los vas a bloquear Tu segunda habilidad Puede salvar Aliados De un gran focus De daño O una cadena De stuns O habilidades muy fuertes En el peor De los casos Vas a hacer Que todos tus aliados Entren en la bola Tu enemigo Va a venir Y se las va a clavar Para todos La tercera habilidad Puede servir Muy bien Porque tiene dos usos Puedes acercarte A tu aliado O acercarte los dos Pero jugarlo Requiere habilidad Y reacción Se junten En un punto intermedio En el peor de los casos Vas a atraer A tu aliado Y se va a morir Porque lo vas a malposicionar Y el puño Pues es una buena habilidad Eso si Acá si No hay pierde Ok En esa habilidad No hay pierde Porque tu metes puñete Y ahí queda Uy No estamos hablando Del cetro Causita Por eso les digo No juegues tuscar A menos que seas Un jugador habilidoso Te consideras hábil Juega tuscar Esto es Una Recomendación Para jugadores Sin habilidad Con poco tiempo De juego Para que suban Y no bajen Y obviamente No puede faltar El andain Pues no Este héroe Es muy bueno En la fase de líneas Es bastante facilito Solamente Tira Decay 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 En la línea Fácil La tumba La vas a dar luego Obviamente Lo único difícil De este héroe Es que sepas Poner una buena tumba Nada más Intenta ponerla En colinitas Nunca pongas La tumba En tu frente En frente tuyo Porque tus enemigos Se lo van a bajar Van a destruir La tumba De ahí Última Fuerza Curas Desmatas Revives Auras Fácil No No es tan difícil Normalmente Optan por la faceta De la izquierda De la izquierda Hoy en día He visto eso La de la derecha Casi no he visto Que la jueguen Esta cada vez Que golpeas Con tu última Y le aparecen Zombies Muy buena también Yo recomiendo eso Si no tienen Una colina Donde poner su tumba Están invitados A ponerla En mi potito Héroes de agilidad Como El clockware Es universal Te crees hábil profe Luego el editor Sacará video De tier list Y ya tienen Un video De 40 minien Para monetizar Don cangrejo El clockware Es universal Todavía no llegamos Ahí Como hard support Estos no son Una opción Bounty Tú lo quieres Más de 4 Clinks Ni cagando No No seas pendejo Puedes jugar Void Pero Si yo la cago Imagínense ustedes No Bueno si el editor No lo sube Yo chupetindota Lo subiré No se preocupe Profesor Smash Gyrocopter Es una mejor opción Si tú quieres jugar Por 5 Buenas facetas Velocidad Entre más tiempo Dure tu primera habilidad En enemigos O más daño Al ultima Profe ya ve Lo que hizo Por sus partidas De 2 minutos En el full gaze El editor Tuvo que subir El video De Wukong De 2 horas Yo no sé Por qué el editor No ha subido Los otros videos En donde yo jugaba Ese juego De Silent No sé qué Y el fall Gives Tampoco lo ha subido Buenas facetas Para hacer mucho daño 4 habilidades Muy fuertes Entonces hoy Tendremos variedad A las 12 de la noche Como siempre Queda profesor El shard Es bueno El cetro No lo quieres Como support Buenos talentos Nivel 10 Tienes vida Nivel 25 No sirve mucho El nivel 20 Que es brutal Porque bufeas Tu primera Y tu primera Viene de la mano Con el shard Entonces Tiene buena fase De líneas Con sus habilidades Si Buen control de línea Buena teamfight Y tu ves Que le puedes comprar Al héroe Normalmente Ítens de support Pero si me parece Un buen héroe Como support 5 Con la fase De líneas fuerte Que tiene Y el gran daño Mágico Que hace Daño mágico Nada Que me armo No mierda Daño mágico Hoodwin 5 Muy débil Creo Prefiero una Hoodwin 4 Porque normalmente Las hoodwin 5 Tendrían que sacar Ítens más de utilidad Y perderías El gran potencial Que tiene hoodwin Para hacer mucho daño Así que no Ahora si entra La naga Medusa 5 No causita El full gaze Fue un buen baje De pepa profe Debe repetirse Otra vez La naga siren Es un excelente héroe Para medallas altas Maestro Y máscara de Idédalo Ok Mackey Y juego Y juego competitivo Ya ves Yukita Menos te carrie Ese juego XD Para medallas bajas Yo no recomendaría Naga siren Porque es demasiado Héroe para ustedes Phantom Lancer 5 Dicen Demasiado Héroe para ustedes No jueguen Naga siren Es demasiado Compleja No van a ser Ni mierda Y ni bien Tú la piques Ya te van a fidear Porque van a pensar Que tú estás fideando No 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 Chato 5 No Chato 4 Es la voz No No Normalmente De ser agilidad No son buenos De suport 5 Vyper 5 Aunque es mejor De 4 Vyper 5 No lo juegues Puedes jugarlo Pero Te va a picar La mano Para que te armes Y cosas De tiempo Yo te recomendaría Que juegues Vyper 5 Y mejor ese Ese juego no cuenta Porque estaba fallando Todo Normalmente Los héroes de inteligencia Son mejores Supports Ustedes saben Por qué Alguien le puede Dar Mi troll 5 No vale Alguien le puede Alguien le puede Explicar Por qué los héroes de inteligencia Normalmente son mejores De suport El motivo Por qué Y la Weaver 5 No se podía jugar ¿Por qué Spamean Poderes Hechizos Y son Fuertes Al inicio Si ¿A qué hora Es el torneo Jefe? Porque Spamean Poderes Hechizos Son fuertes Al inicio Porque Las mayoría De ítems De soporte Son de inteligencia Y mana Ancient apparitions Porque son de inteligencia Y los supports Somos inteligentes Buena fase De líneas Buen daño Cancela curación Su sharp Es bueno Sí Es un buen héroe Que ustedes Si deberían de jugar Como soporte Más mana Y más rango De casteo Bueno eso pienso Básicamente es muy bueno Contra enemigos Que se curen ¿No? Ves Huskar Omni Downbreaker Árbol Zombie Héroes que curen Tú pique a Ancient Y los vas a hacer mierda Crystal Maiden Sí Es un muy buen héroe Buena fase de líneas Buenas habilidades Buen sharp El único problema Es que es débil Pero Usted es Ustedes cuando juegan Dota Tienen que saber Jugar Maiden Es imposible No aprender a jugar Dota Y no saber Jugar Maiden En buenas manos Es muy buena En manos de mierda Va a morir mucho Y te van a matar mucho Va a sentir Que es inútil Pero el único inútil Eres tú Dead Proper 5 No Disruptor 5 Es muy buen héroe Pero es un tanto Complejo Hay mucha gente Que no entiende La segunda habilidad La segunda habilidad Retrocede Retrocede 4 segundos Antes Al enemigo Hay gente que no entiende esto Y Lo ven lejos Y ya lo traen ya Pero 4 segundos antes ¿Dónde estaba? Ya Lo trae Jugar con un poco de ingenio Nada más Puedes jugar con esta faceta del muro Es difícil Pero el héroe Es muy bueno Tiene buena fase de líneas O focusea muy bien Con el cetro El cetro Con el cetro Con el ulti El ulti con el cetro Es brutal Es complejo contar 4 segundos Como usted Cuando contaba frutas En el full gaze Si Es fácil Y el cetro Y el cetro Bufea muy bien Tu ulti Y a tal punto Que silencias inventario Entonces Es muy bueno Llegar a un cetro Con Disruptor Es brutal Marcas mucha diferencia En el juego De razón Jean-Pierre y Loco Benyaz Juegan, Carrie Ahora entiendo todo Enchantress Como su porcino No entendí nada Yo juego con el lion Los empalo con mi pingaza Les muestro mi sapo Y les chupo el mana Por la pinga Si entiendes Cómo jugar enchantress Puedes jugar el héroe Enchantress Tiene una fase de líneas Un poco Es fácil Segunda y tercera Normalmente empiezas Con la tercera Y curas Y la segunda La vas a escalar después Porque es la que domina Los neutrales Necesitas más puntos En esta habilidad Porque para dominar Neutrales de mayor nivel Y con la segunda Haces mucha presión Estructuras A héroes Ganqueas Jungleas Escalas Y cuando ya escalas Es cuando empiezas A darle a tu primera Y empiezas a golpear Solo mira la guía Y entiende ¿No? Bastante simple el héroe El char también es muy bueno Porque el rebote Te permite Saltar Hacia atrás Y te posicionas Muy bien Entonces si es un héroe Que yo recomendaría Jugar como su por 5 Grimstroke Es muy buen héroe Pero nuevamente En buenas manos En buenas manos Este héroe Es muy fuerte Dios Este héroe Es Dios Esto caga Te caga Completamente Primera habilidad Muy fuerte En líneas A más puntos A más objetivos Toques Más daño Hace el siguiente Segunda habilidad Muy buena Contra enemigos Difíciles de atrapar Es un silencio Constante La tercera habilidad También es muy buena Y combina muy bien Con héroes melee Entonces Muy caótico Y el ultimate También anula A dos héroes Difíciles de atrapar Porque se conectan Y entonces No te permite escapar Como support Es muy bueno El sharp Bufea a tu tercera Te limpia De efectos negativos Y creo que te da Spell life steal El cetro Es brutal Hay un HC muy fuerte Del otro lado Tu sacas cetro Lo copias Y los haces Mierda a todos Porque tu copia Es inmune a la magia Es muy bueno Este soporte Es demasiado héroe Es demasiado héroe Es muy bueno Deberían jugar Grimstroke La verdad Es demasiado héroe A mi me da mucho miedo Este héroe Es muy completo En toda circunstancia El juego Rico counter del pango Contra todo Casi todo Es muy muy bueno Pero tienes que saberlo usar Y tienes que entender El héroe Este héroe Contrea fácil A la medusa Lo probe En un juego Y aquí El soporte 5 Si Es buen héroe Ahora que le han agregado Esa faceta Esa habilidad innata Donde da dos golpes Y pierde el 50% Del daño Es buena Y es muy bueno Para de guardiar Para quitar Wards Y centres Eficientemente Primera habilidad Muy buena En combinación Con la tercera Normalmente juegan Esa faceta Para buffear Todas sus habilidades Porque eso te quita Presistencia mágica O amplifica los hechizos De Yakiro Cualquiera de las dos Creo que amplifica Los hechizos De Yakiro Esta habilidad es buena Para el control Esta habilidad es muy buena Para la línea Esta combina Con la primera Y porque casi nunca Lo piquean en medallas altas Al Grimm Porque el Grimm Strogen Creo que es un héroe Muy vulnerable Y en medallas altas Es muy diferente A competitivas No, es muy diferente A medallas bajas Entonces Yo les estoy recomendando Héroes de medallas bajas Ojo Héroes Que hacen mucho En medallas bajas No quiere decir Que todos son malos En medallas altas Quiere decirle que Son los que ustedes Deberían de jugar Y el por qué O sea, te estoy explicando El por qué Estoy hablando para ustedes Para la gente Promedio a menos Que no tiene mucho tiempo Para jugar Dota Y quiere ganar O sea, te estoy recomendando Lo que en verdad sirve Para ti Ahora, si tú quieres jugar Ayo Tú quieres jugar Shen Tu Doom 5 Tú eres libre De hacerlo Causita Pero Es mi recomendación Y volviendo al tema Del Yakiro Pues Sus talentos Son Son buenos Y en qué punto Yakiro marca diferencia Pues con el nivel 20 Con el cetro Nivel Quieres marcar diferencia Quieres hacer daño Llega a tu nivel 20 Saca tu cetro Haces mierda a todos Esta habilidad Creo que se convierte En daño puro Ajá Tu Ultimate Se convierte En daño puro Con que tú pongas Un buen Ultimate En la pelea Todos van a caer Todos Creo que ya no lo piquean Al Grimm Porque en medallas altas Usan mayormente Heroes AC de rango Porque están en meta Posiblemente Pero eso Eso no es un tema De discusión ahorita Para qué entrar En esas cosas ¿Ustedes quieren subir Su medalla? Y yo Pues quiero ayudarles Bueno es mi trabajo Kotal 5 No me parece un buen héroe Para medallas bajas Fase de líneas Un poco débil El héroe Esta queda mucho Pero Yo no lo recomendaría No me parece Muy bueno Es un poco complejo También No quiero decir Que es malo Es bueno Pero Yo no recomendaría Mucho el keeper Porque muchos No saben calcular El daño Del illuminate Se terminan llevando Todos los creeps Y A veces se pueden Afarmear demasiado Tiempo en jungla Y Se quedan muy ausentes En el juego Y descuidan mucho Al support Digo al core Y muchos problemas Te va a causar Es mejor no jugar Hay mejores Lesh 5 Yo si te recomendaría Con esta faceta Tu segunda habilidad Dura menos Hace más daño Y es daño puro Muy bueno Para la línea Puta Héroe que tu Te encuentras Uno contra uno Lo destruyes Sea el héroe que sea Bien difícil Que te gane En línea con lesh Bien difícil Es bien Mete ping bestero En la línea Con la segunda Nada más Es eso Pues no Obviamente no vas a jugar Como un lesh tanque Que te metes adelante A matar a todos Te van a sacar la mierda Pero si le das El enfoque indicado Y solamente juegas Con tu segunda En la línea Y todo bien Sacas tus ítems Para que tu aguantes Y para que tu gente aguante O sea Auras como Mecans Pavais Ítems de support Tradicionales Glimmer Ahí puedes empezar A entrar un poco más En peleas ¿No? Susher es bueno En peleas Similar a un Gyro support Similar Sí Pero El gyro Mete poderes De leg Sí similar Pero El gyro Necesita nivel 3 Para hacer Daño en línea El leg Con nivel 1 Ya te saca la mierda Y con nivel 3 Ya no la cuentas Te acercas Y estás muerto Muy fácil Es muy buena en línea Solo debes tener cuidado En el mid game Y en el late game Cuando el héroe Pues no tiene muchos ítems Entonces Es débil Es lo único Problemático Pero si sabes Sistemizar bien Como support Es una muy buena opción Y tienes que pensar Para meter el stand Más o menos Lich Es un héroe tradicional Y es bueno Es bueno Buena fase de línea Cubre muy bien Del daño físico La tercera habilidad Inutiliza muy bien Al enemigo El ultimate Es muy fuerte El cetro Normalmente No lo compran Los support 5 Es porque Prefieren optar Por ítems Como Glimmer Pavice Solar Tambores A veces Entre otros Pero cuando Ya tienes Lente Puedes Considerar Sacar cetro Porque ya La lente Te propor O sea Como el cetro Bufea a tu tercera La lente Hace que tu tercera Se castee más lejos Por lo tanto Es más cómodo Molestar Es más Básicamente eso ¿No? El shard Es bueno Con el cetro Combina muy bien Para poder Soler enemigos Y no No puedes Regenerar mana Pero si entiendes Como funciona el héroe En la línea Puedes sacarle Mucho provecho Es un buen héroe No puedo decir Que es un héroe Excelente Pero es un buen héroe Que te puede funcionar Muy bien En medallas bajas No Ay El lion Mira Yo te voy a recomendar A jugar Lion 5 No quiero que juegues Lion 5 El lion No es un buen 5 Las usabilidades No hacen mucho daño En línea No 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 te ayuda A ganar muy bien La línea Es bueno En mid game Y en late game Pero aún así Es muy difícil De jugar Yo no te recomiendo Lion 5 Lion 4 Puede ser Muerta 5 Una tier list En lugar de la guía Que habilidad jefe Muerta 5 No 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 me parece Tan fuerte En la La línea Puede ser Con sus habilidades No la puedo descartar Pero No Muy complejo Prefiero No juegan Creo que hay mejores Héroes que pueden hacer Más con menos Me dejo entender Que pueden hacer Más Impacto Con menos O sea Con menos Con menos Nivel de juego Con menos Con menos Nivel No Pa gente caca Pa gente caca No Night of Propel 5 No No lo juegues Muy difícil Muy complejo Muy débil No Necro 5 Ni cagando Oracle 5 Si es muy bueno Otra vez nos dijo cacas Para que no O sea Como para mi Si Si Buen héroe en línea Buena fase de línea Tiene habilidades muy buenas Como para gente Que no sabe contar frutas Más o menos Si Rotea Dispelea Esto puede limpiar Efectos negativos También puede limpiar Efectos negativos Pero positivos Para ellos Esto Doble utilidad Puedes darle Resistencia A la magia A tu aliado Del 100% O puedes Desarmar A tu enemigo Cualquiera de las dos Es muy buena La tercera habilidad Puedes focusear Fuertemente A un enemigo O curar A tu aliado El ultimate Pues cubres A cualquier aliado Tuyo Falsa promesa No mueres Prologicamente El shark Es muy bueno En un área Curas mucho Daño y curación Y amplifica La curación El cetro Normalmente No lo compran Porque no llegas A sacarlo Pero Por todo lo mencionado Antes Es muy bueno Y dice Predicirá Y anunciará A los aliados Donde aparecerá La siguiente Runa de poder Yo no sé Cómo funciona esto Pero he visto Algunos oracoles Que saben Dónde va a salir No sé Qué tienen que presionar Pero ahí está La opción De facetas No te puedo No te puedo hablar Porque no Yo no juego Oracoles Solo sé Que este héroe Es muy bueno Tú ya ve Cual faceta Es buena para ti Pero Si te recomiendo Jugar oracoles Muy bueno Como suporte Ode Ni cagando Ni cagando Pugna 5 Me gusta mucho El pugna Muy caótico En la línea Es fuerte La primera habilidad Muy fuerte Es que este es complejo ¿No? Pero es fácil O sea Es complejo Sus habilidades Son complejas Con ese héroe Sub de 2k A 5k Si Sus habilidades Un poco complejas La primera Hace daño En área Pero también Afecta estructuras La segunda Pone terro En enemigo Le entra Mucho daño Mágico Pero no le entra Nada de daño Físico Lo complejo Es saber Cuando se le ve A la tercera Obligatorio La tercera Es cuando hay Mucha Mucha Muchas habilidades La tercera Es la que más Se sirve De hecho Siempre Maxea en tercera Porque tú Pones el totem Y siempre Va a haber magia Siempre La segunda Es muy buena Porque Lo malo Es que es un poco De doble fila Porque hay gente Que juega pugna Están focuseando A un enemigo Y le ponen El de Crepefy Y la gente Que hace daño físico Se queda con su cara De huevón Ahí la puedes cagar Pero el buen uso Es que puedes salvar Aliados Con el de Crepefy Porque son inmunes Al daño físico Entonces te serviría mucho El totem Es muy bueno En peleas Hace mucho daño Enemigos Y el cetro Es bueno El cetro Digo El último Es bueno Chupas vida Chupas mana Cuando terminas Chupar vida Y esa chupada También la puedes Hacer a tu aliado Y le curas vida No sé si le curas mana Creo que sí ¿No? Cuando terminas De curarle vida Le empiezas a curar mana Porque Spugna Porque Spugna tiene la cabeza De Evo Y su cetro También es bastante decente Alguien está hablando De chupar Qué rico Dónde Dónde Su cetro es bueno El Evo El Evo es muy bueno En la línea Por su primera habilidad Es muy bueno En peleas En la tercera habilidad Es muy bueno Salvando aliados Que están siendo Asediados Por daño físico Con su segunda habilidad Y es muy bueno Curando aliados Con su ultimate Entonces Tiene mucho que ofrecer En el juego Y tiene mucho que hacer En la pelea Bastante bueno El Pugna No Ringmaster Es muy bueno También Fase de línea Es muy fuerte Con la primera Y tercera habilidad Esto es Pier Con daño Esto es Daño Por segundo Slow De un segundo Tiene muchas cargas Y el ultimate Es muy caótico En peleas Y la segunda habilidad También es muy buena Para salvar aliados Porque mientras Estás en la caja Eres Intergetable O sea No te pueden cliquear Y tienes resistencia Mágica Muy alta Entonces Es una buena Buena habilidad Para salvar A tu aliado El short Es bueno Contra copias Básicamente Y en peleas Es medianamente caótico Y estas habilidades Son muy buenas Como habilidad innata Por la sagrada Forja de mi abuelo Ya basta Con los insultos ¿Quién se cree Para hablarme así? Soy Muradín Bronzebeard Héroe de guerra Líder de mondongos Y no voy a quedarme Aquí Escuchando tonterías De alguien Que no sabe Saltar En Fallgates Esto es Dota Oye hijo de puta Esto es Dota Este es mi juego Tú puedes jugar Estos muñequitos De plástico De mierda Porque es tu juego Un juego de Un juego de ¿No? Esto es un juego Diferente Es un juego Más difícil Complejo Tiene su propia Complejidad Volviendo al tema Su habilidad innata Es buena ¿No? Esta es muy buena Para aliados También para ti mismo Vida Vida y curación Esto es para escapar Básicamente Y esto es para confundir Es muy bueno El héroe Y eso que todavía No le han puesto Cetro Tú imagínate El héroe que va a hacer Cuando le pongan El cetro Es un héroe incompleto Pero con lo que ya tiene Es demasiado Es bien feo Jugar contra este héroe Es bien feo Jugar contra este héroe Por agredir A los de mi especie Mio Rubik 5 Entiendan MRD El Dota es complejo El Fall Gaze Es muy fácil Por eso muero Cada 5 segundos Yo no te recomiendo El juego de Rubik 5 No tiene una parte De líneas muy fuerte En mi opinión Creo que sería Mejor de 4 Shadow Demon De 5 Seguramente su cetro Será como el trailer De anuncio Yo prefiero Un Shadow Demon 4 Por la facilidad Que tiene el héroe De stackear campamentos Así que No lo voy a poner Como buen 5 Shadow Shaman 5 Si es un buen héroe Que tú deberías de jugar Tiene una fase De líneas buena Por su alto daño Base La primera habilidad También bastante Daño enemigos Normalmente la maxean La segunda Casi no sirve Al nivel 1 Es mejor jugar Con la tercera Y juega mayormente Con la faceta De la izquierda Porque combina Muy bien Con esta habilidad La tercera Ha sido muy buffeada No solamente Inutilizas al enemigo Sino que también Te curas Entonces Es un héroe Que hace mucho daño Con sus golpes Y con su magia Inutilizas al enemigo Con la tercera habilidad En la fase de líneas Y te curas Entonces Con favorito Todas esas cosas Todas esas cartas Sobre la mesa Tiene mucho que ofrecer El Shadow Shaman Como posición 5 Y el cetro O el cetro El 6 El nivel 6 Te ayuda a hacer push Un push muy fuerte Estructuras ¿No? Y aparte también Cuando el juego avanza Y tal vez las cosas No están muy bien Shadow Shaman Puede independizarse Y con el shard Atrapas al enemigo Creas 4 serpientes Matas No solamente Es un buen héroe de línea Es un buen héroe Para pushar Y es un buen héroe Para abrir el mapa Entonces En buenas manos Es muy bueno Y encima Tienes un pequeño Seguro de vida ¿No? Con esa faceta de aquí Y tu segunda habilidad Es un buen héroe Como puedes ver No tiene una gran Teamfight Pero Tiene mucho potencial En Otras situaciones La idea es que Tú sepas Aprovechar Cada uno De estos héroes En diferentes situaciones Silencio en support 5 Sí Me parece Decente Jugable Aceptable La primera habilidad Ahora silencia Antes No te silenciaban Te Seguía haciendo el daño Creo Para tu silencio Han bufeado La primera habilidad La segunda ¿Cómo era? Matas De inteligencia ¿No? O sea No tiene una fase De líneas Muy fuerte La verdad Pero Una vez Tú llegues A nivel 6 Ya empieza El impacto Del silencio Y si te armas Bien Este Puedes llegar A escalar Con este héroe Si no fuera Por su ultimate No lo recomendaría Porque La gente No toma en consideración A este héroe Y Un global silence Y ya te cagas Pero Yo si lo recomendaría Si lo deberías Considerar Jugar Dos facetas Buenas Alarga silencio Y Contraeros de magia En línea Es bueno Con primera Y tercera No La tercera Ya no es una habilidad La tercera Es una Habilidad pasiva Dice Que hace daño Por silencio Y ralentización Por silencio O sea La tercera Va de la mano Con el ultimate La tercera Va de la mano Con la segunda La tercera Va de la mano Con el ultimate Porque aquí dice Daño por silencio De 30 a 60 O sea Por cada segundo Te va haciendo ese daño Ralentización Por silencio Del 6% Al 15% O sea La primera Te silencia Entre más tiempo Este silenciado La tercera Esa tercera habilidad Te va a hacer daño Por segundo La segunda Te silencia Cuando llegan Cuando llegan A cuatro golpes Entonces Si tienes Punto en la tercera Te va a hacer daño Consecutivamente Y el ultimate De 4.5 a 6 Pero esto es un aura De 1200 Entonces La idea es que tú Estés presente Me dejo entender Entre más tiempo Estés silenciado Más daño Vas a recibir Y más te van a lentear Si le saco Orchid También trigea la tercera La primera silencia Sí Pero la primera silencia Solamente cuando el enemigo Mete un poder Ahí te silencia Si no metes un poder Solamente te hace daño Y solamente te lentea Esos son los cambios ¿Es verdad que el árbol Más grande cura más? Confirma para usar bien Mis tangos Claro Y ya pues Ese es el impacto Del silencer Es básicamente Su presencia Que estés ahí En pelea Ese es el héroe O sea Tienes que estar parado Como pinga Metiendo poder Y no morir Facilito Eso lo haces todos los días Estás parado Sentado en tu casa Haciendo mi pinga Sobreviviendo ¿No lo puedes hacer En un juego? Claro que puedes ¿Sky 5? No No lo recomiendo Prefiero más un Sky Como posición 4 Me parece que tiene Más cosas que aportar El Tinker 5 Dios mío Este héroe Es súper bueno Muy bueno No vas a jugar con esto Esta faceta Es la buenísima Me acaba de llamar Parasito creo No puedo decir nada Tienes razón Tu segunda habilidad Mucho héroe No No es mucho héroe Es fácil Tu segunda habilidad cura Tu segunda habilidad cura Tu tercer es un escudo Que te da resistencia 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 De estado Y es un escudo Pues no La primera es Inutilizos enemigos Que golpeen Facilito El último Pues ya no refrescó Tu inventario Pero refrescó Tu poder Hágase una guía del Tinker En vivo profe Ya hay guía del Tinker Y mierda Solo que nunca la ven Ya es fácil La idea Del Tinker Es que tu te encuentres Y se cerra la colita Y mejor te juegas En las peleas Y que metas tus marchas Las marchas curan Y hacen daño ¿Qué se le sacan? Ítens que curen Holy Locket Meccans Solar Pipa Auras Ya no le sacas Ya no le sacas travel Porque tu ultimate Hace que también Tengas esto Transporte Y esa es la Baina del Tinker Es un curandero Es un curador Cubre muy bien A su equipo Hace buen daño En peleas con la marcha Y el láser Y es bien feo Jugar contra esta huevada Bien feo Es un muy buen héroe Que yo te recomendaría Jugar como suport Muy bueno 5 Warlock de 5 Claro que sí Esta faceta Ningún puto héroe En el juego Tiene una faceta Que te da experiencia Ninguno Así seas la caca Más grande El mojón Más grande Del mundo Y seas una mierda Como suport Tu vas a llegar Al nivel 6 Con tu tomo de experiencia Esto te va a hacer llegar Entonces Por más inepto Que seas jugando suport Por más mierda Que seas jugando suport Tu vas a poder sacar Nivel 6 Y con nivel 6 Ya puedes jugar La Weaver Si La Weaver También Hace eso Pero la Weaver Como lo explico Pero no le dan A esa faceta Causita No le dan No sirve Es mejor la otra Entonces Juega con esta faceta Yo no sé por qué Hay gente que juega Con esta faceta Regeneración de vida Y mana Como daño Como si al Warlock Le sacaran eso El Warlock No juega eso Warlock No necesita sacar Esos ítems Tal vez un Warlock Corp Pero un Warlock Corp No se ve O al menos No está capacitado Para ser un Warlock Corp Tal vez En el siguiente parche Buffeen al héroe Modifiquen sus talentos Hagan cierto cambio De sus habilidades Y el Warlock Pueda jugar Con esta faceta Y puedan jugarlo Como un Corp Tal vez O fácil Como suporto No van a poder Profe Necesitan víctimas O asistencias Y si son guanos Mueren sin meter poderes Ya Este Primera habilidad Alvion Online Es propia historia Escribes tú No lineal Es un MMORPG Prefijado Camino a seguir Limitarte Historia Amplios biomas Con abierto Amplio mundo Con cinco únicos Con su jugador Economía Al Alvion orientada Estoy drogado Lo único que tienes que saber Con este héroe Ya mi amor Ya basta de Alvion Online Es que tienes que estar atrás Esperando Nada más O sea Al parecer Me estás retando Dices que sí o sí Llegaré a mi nivel 6 Envíame party Y te demuestro lo contrario Yo mondongo Si tú estás atrás Tienes tiempo Para conectar enemigos Si estás atrás Tienes tiempo Para curar aliados Si estás atrás Tienes tiempo Para meter tu sopa Lentear enemigos Y bufear aliados Si estás atrás Tienes tiempo Para meter un golem Ok Lo único que tienes Que entender De este héroe Es que tienes que estar atrás Y esperarte un momento Para usar Una de estas habilidades El Shard Bufea muy bien Tu tercera habilidad Y hace mucho daño Al enemigo Porque invocas Demonius El Cetro Bufea tu golem Invocas diablillos Con habilidad innata Entonces Es muy bueno Y es muy básico Es muy básico Jugar Warlock Y es muy bueno No hay otra palabra Para describir el Warlock Es muy básico Wish Doctor 5 Claro que sí Buenas Tres facetas Pues normalmente Putrefacción Vudú Era la mejor faceta Hoy en día Ya no lo es Actualmente Esta faceta Es la mejor Bufeas tu primera Haces más daño Farmeas mejor Jungla Así rapidito Nomás Con un pepazo Esta faceta No le dan Es mejor esta Para la línea Y sus habilidades Son muy buenas La primera Es buena Si la sabes utilizar Nos rebota mucho Entonces Si quieres hacer mucho daño A enemigos Intenta que estén solos O que hayan dos Mejor dicho Dos enemigos Sería lo ideal Para sacarles la mierda La segunda Cura muy bien Y es bastante buena Te da buena estabilidad En la línea La tercera Es brutal Esta habilidad Es absurdamente buena Absurdo 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 Es demasiado daño Que hace Y el último Es básicamente Un complemento Normalmente No llegas a sacar Cetro Como Wishdoctor Es como Tu último Recurso Tú le sacas Cetro Cuando ya llegaste Al talento 20 O al talento 25 Talento 20 Buffea tu ulti Talento 25 Buffea tu ulti Entonces Sacar Cetro Al inicio Es una pésima Opción Sacar Cetro Al último Es una buena Opción Se basan Básicamente En talentos Mira Pero Y si hay Héroes de copias La tercera Faceta ¿No sería mejor? No Tú eres Support No me parece Una buena Faceta Ataca Dos objetivos A la vez Con un daño Reducido El objetivo Secundario No es una mierda Esa faceta Esta es mejor Aparte Tu trabajo No es limpiar copias ¿Dónde chucha Has visto Un Wish Doctor Que limpia copias? No seas huevón Pues Ese no es Tu trabajo Causita Ya Ni siquiera Lo has jugado Y ya Empiezas a cagar Wish Doctor ¿Está hecho Para limpiar copias? No huevón No No está hecho Para limpiar copias No fuerces A tu héroe A hacer cosas De la Para Las cuales No han nacido Es como que Tu te fuerzas A ser profesional En Dota No puedes Causita Tu no naciste Para eso Tu naciste Para otra cosa No te puedes Forzar a ti A hacer eso Ya pero no se enoje Busca tu utilidad Busca en que chucha Eres bueno Y hazlo Y concéntrate bien En eso Y haz tu trabajo bien Es lo mismo Con el Wish Doctor No puedes Ahora tiene que Recortar partes De la tier list Porque un huevón Dice albión online Es propia historia Escribes tu no lineal Es un MMORPG Prefijado Camino a seguir Limitarte Historia Con mi radiante Y mi segunda Limpio copias Que dice este gordito Sácale lo que tu quieras Yo te estoy explicando Como actualmente Se juega al Wish Doctor Y cual es la mejor forma De jugarlo Tu le quieres sacar Radiance Y le quieres dar La faceta De putrefacción Adelante Estas son recomendaciones Para gente Que no tiene mucho tiempo Para jugar Y quiere subir su medalla Entonces esto Te va a servir La tercera Es para bursear enemigos Que son muy tantos Entonces tu tienes que ver Cual mejorar Y por qué No te copias Conch tu mare Yo el enano pingón El Sharp Te hace inmune Por 3 segundos Y haces daño Te sirve muy bien Para ganar tiempo El Wish Doctor A diferencia del Warlock Tiene como ganar oro Como habilidad innata Pero tiene que estar Tu item neutral En tu inventario O como neutral O como item neutral Cualquiera de las dos Entonces Es por eso Ahora tu tienes que saber Como jugarlo Tiene muchas formas De jugar A veces puedes Maxear tu primera Y tu tercera Cuando hay enemigos Que son muy fuertes Y los quieres Los quieres focusear Con la tercera Maxear Los haces mierda Hay un enemigo tanque De otro lado Tu maxea tu tercera Vas a ver como Se cae como basura Te están focuseando mucho No le des tanto A la tercera Dale más a la primera Para defenderte O dale más a la segunda Para curarte Y curar a tu aliado Puedes bufear También tu segunda Puedes bufearla Con items como Holy Lock Te vas a curar mucho Y vas a curar mucho A tu aliado Entonces tu ve Que es lo que necesitas Claramente El Witch Doctor Se adapta A todo tipo de situaciones Como dijo el profe No compren Shard MR Tu equipo te lo va a dar No importa que este es Minuto 40 Algún momento Harán fragmento para ti Eso ya es otra cosa Ya se aprovecha el héroe Zeus como su por 5 No No le haga caso Orco Mayor es a caca Seguro es Heraldo En esa media piquean Y se arman Como se les sale De la gafita Digo Zeus como su por 5 No me parece tan bueno Prefiero un Zeus como su por 4 Me parece que tiene más Que ofrecer El su por 5 Es un rol más sacrificado Y más orientado Al apoyo a tu aliado El 4 es un poco más Tiene un poco más De libertad Para armarse Pero ese Zeus 5 Se condiciona A Ayudar También un Zeus 4 Tiene más libertad Abaddon 5 Si me parece bueno Su segunda habilidad Es muy buena Su primera habilidad También La tercera No sé qué tanto Es valentización Pero más ocupas Segunda y primera ¿No? Las dos facetas Son bastante buenas Esta reduce cooldown Y esta devuelve daño Como unas mallas Entonces las dos son buenas La segunda Limpia de efectos negativos Así que puedes limpiar De cadenas de Zeus También por si acaso Bastante bueno Para que tu aliado No sea fofuseado La primera Curas aliados Soloestimas enemigos La tercera Pues Lenteas Y el último Es muy bueno Porque así seas una mierda Esta basura Te va a salvar O sea Facilito Eres una mierda Te mata Aunque estés parado atrás Juega a Abaddon Vas a Poner O cubrir a tus aliados Y si eres una completa mierda Tu ultimate Se va a activar Tu seguro de vida No vas a morir fácilmente Algo vas a hacer En la pelea Algo harás El Shard Bueno El Shard no es tan bueno Del Abaddon Pero el Cetro Si lo es El ultimate Empieza a lanzar Full primeras Como loco A tus aliados Pero cada vez que reciban 550 de daño A más En un rayo de 900 ¿Qué significa? Te metes al centro De la pelea Con tu ultimate Y tu centro De la mano Tu ultimate Se activa O tú lo activas Y todo el daño Que tus aliados Están recibiendo Cuando es más de 550 O 550 Tu primera Se empieza a activar Como loco Y empiezas a curar A diestra Y siniestra Facilito Y obviamente Le tienes que dar Los talentos Del suporno No le vas a dar Los talentos malos Talento 10 Regeneración de vida Para el escudo Escuchadme bien Camaradas de Albion Hoy no es un día Para flojos Ni cobardes Somos luchadores Aventureros Y no nos asusta Ni la niebla Más oscura Ni los enemigos Más feroces Por la gloria El oro Y una chupadita De capi Después de la victoria No diga eso Profe Que van a pensar Que su ulti Es pasiva Y cuando un heroe Te haga demasiado Dao No se activara Cállate viejo Pinga muerta Curación para niebla En el nivel 15 En el 20 Sería cantidad De barrera Para el escudo afónico Vas para bufiar Tu segunda Y en el 25 Área de efecto Para espiral de niebla O sea tu primera No le vas a dar A bonificación De velocidad A que apenas No seas imbécil Tu eres un 5 Tu vas a curar Tu vas a cubrir Tu no vas a pegar No es tu trabajo Profesor buenas tardes Lo extrae todo el día Como esta mi gordito Beso de moza 25 Wow La mierda 25 Si deberías comer 25 O sea Mira Quita daño Y quita reducción De alcance De lanzamiento O sea que Ese muladín Es muy chistoso Le voy a meter Mi chalaza Si tu Si el enemigo Es shaker Y mete fisura Y lanza muy lejos Con esto Se acorta Ya no es tan larga Se hace cortita No lo hacen más Por eso Lo hacen más Por la reducción De daño La segunda Es buena en línea Esta habilidad Es muy buena en línea Porque Te curas Y ya haces daño Facilito El bait Pega fuerte Tus atributos Son bien equilibrados Buena velocidad De ataque Buena vida Buena cantidad De mana Equilibrado Y la tercera Es buena Porque duermes enemigos También puedes dormir aliados Yo debo de tener Primera de Bane Desde el nacimiento A mis 53 años Solo me mide 4 centímetros La tula Si Quien acorta La chala Profe Necesito uno De esos Me incomoda Mi tercera Pierna La tercera Es buena Porque puedes Inutilizar enemigos Con la dormida O Puedes Salvar aliados Porque esto Te da un pequeño Tiempo de inmunidad Muy breve Menos de un segundo Pero Puedes Despertar La segunda faceta Funciona en aliados No La segunda Solo funciona En enemigos La idea Es que el Bane Juega con segunda Y tercera En línea Y la primera Le da al último Para las peleas Normalmente Le lanzas Al enemigo Que pegue más fuerte Y su daño Va a bajar El ultimate Es lo más difícil De lanzar Porque Esto Necesita Que tú Estés quieto El problema Es que Muchos Se van a alterar Y no van a saber En qué momento Ultear Lo van a hacer Muy pronto Y se van a morir Así que Yo te recomiendo Que cuando juegues Bane Y después de tu Glimmer Para que no te mueras Sácate Cetro El Cetro Hace que tu Ultimate Cree Otros Banes Como copias Tuyas Y todos Ellos Van a Ultear O sea Que por más Bestia Que seas Y tú Te metas Tus otras Copias Van a estar Ahí Así que Tú Ulteas Y te puedes Largar Tus copias Ya están Haciendo El trabajo Por ti Tendrían que Estonear A todo El mundo A todas Tus copias Cosa que es Un poco Difícil Entonces Si eres Muy bestia Para jugar Al Bane Y te sale Muy mal El ulti Me encanta Ese heroe Profe Como quisiera Ser Bane Para poder Tener las posibilidades De dormir A mis víctimas Digo A mis amiguitos Y A U Shimokuna Entonces Puedes Sacarle El Cetro El short Es para que Su segunda Sea en área Es para abrir Líneas Pero No es Profesor No me rete Que créame Que puedo Fallar Mi ulti Incluso Con Cetro Tiene Dos facetas Esto Haces Que tu Dormida La puedas Puedas escoger Hacia donde Va a Caminar Tu enemigo Como Es un Sonámbulo Mientras Esta dormido Tu puedes Hacer que El camine Hacia donde Tu lo dirijas Antes de dormirlo Y esto Si esta dormido Cuando esta dormido Ve en gana Velocidad Ataca Normalmente Optan Por este De la derecha O a veces El de la izquierda Da igual Igual la vas A cagar Pero procura Que este dormido Alguien Al cual No lo van A molestar Saca de juego Alguien Con la dormida Saca de juego Alguien Que pegue Mucho Y saca de juego Alguien Con el ultimate Osea Intenta Inutilizar Enemigos Ese es tu objetivo De vida Con el Bain Nada más Es tu utilidad Va Trader 5 Ni cagando Lo vas a jugar No No Profesor Buenas tardes Acabo de llegar Que va a hacer hoy Un saludo Les estoy recomendando Que héroes Pueden jugar Como su Por 5 Y hay otras posiciones Más Tu no vas a jugar Chen Caosita Por las huevas Así tu seas Un buen Chen Tu gente Es una mierda Tu vas a pushar Tu gente Va a farmear Vas a tener ventaja Puedes acabar el juego Tu gente Nunca va a ir contigo Porque si funcionaria Podría reposicionar Aliados En acantilados Por ejemplo No te voy a decir nada Dejémoslo en que Chen No sirve para medallas bajas Es muy bueno Para medallas altas Pero para medallas bajas Da asco Y más asco Dan sus aliados Clockwork 5 Si es A comparación del Chen Un mejor héroe Normalmente Patrider es facilito Normalmente Puta yampier Tu eres el menos ¿Cuál es la palabra? Recomendado Tu eres el menos Por la barba De bronce Beer Dejame decirte Tu eres el menos Indicado Para decir Que un héroe Es facilito Nunca pensé Que aprender Podría ser Tan claro Y entretenido No importa Si me mentas La madre Lo importante Es aprender Yo no sé Para qué sirve Esta faceta No me gusta Yo no soy Tan buen Clockwork Player 5 Como para saber Para qué sirve Esto Puedes leerlo Pero no entenderlo Tiene el mayor Un radio de impacto Toro de armadura Y restaura Parcialmente Su tiempo de recar Y coste de mana Ah que buena Entonces supongo Que esto Buffet El ultimate Esto es más Para cazar Y esto es más Para joder En línea Esta habilidad Jode mucho En línea Para hacer las cosas Más fáciles Ve por el de la derecha Ok Porque es muy probable Que tu falles Muchos ganchos Es muy probable Así que juega mejor Con el de la derecha Que esto es más caótico Y más fácil Para ti La primera habilidad Es muy buena Combina muy bien Con la segunda Enemigo solo que veas Enemigo que matas Explosiones Constantemente A más cantidad de unidades Te reparten daño Y no haces mucho daño Pero Una unidad nada más Lo que el profe no sabe Es que Jean-Pierre Siempre juega Con el 10% De su capacidad Porque juega En una computadora De madera Algún día Será pro player La segunda Con esta faceta Hace que Tu segunda Sea Es el menos indicado Como su PC Para el Dota Que no aguanta Un centro Del invoker La idea Es que los enemigos Se mantengan En los cocks Y no puedan escapar Y si escapan Los cocks Te llevan De nuevo Al centro Te quitan mana Te hacen daño Es muy molesto Jugar contra Clopper La tercera Es buena Para dar visión Y hace daño A los enemigos No es mucho daño Pero es más que nada Para dar visión Recuerda que tu eres El ultimate Es para que tu te acerques El enemigo Pongas tus cajas Y te largues Porque si te quedas Te van a matar Entonces tienes que saber Cuando usar el ultimate El shard es bueno Para que te puedas escapar Entonces te das cuenta De que el clockwork Es un buen iniciador Pero te puedes morir Porque es su port Entonces ten cuidado A la hora de jugar Este héroe El juego Te otorga facilidades Para que tu No te mueras Porque te esta dando Un shard Ya es cosa tuya Como lo llegues a jugar Y como eres 5 Pues los itens tradicionales De 5 Si quieres hacer Un poco mas de daño Puedes darle El talento de la izquierda Que te da daño Al cohete Y copinarlo Con un cetro Pero ojo Necesitas El talento 20 Y un cetro No te sirve de nada Sacar cetro Primer item Tu cohete Da asco No sirve Talento 20 Daño Al cohete Cetro Metes Cohetes Facilito Darcio Me quedando Por eso yo siempre inicio Con el jetpack del shard Y me escapo Con el gancho Darwello 5 Pues Si Si se puede Darwello 5 Saca mucha ventaja De héroes Millie Cuando se enfrenta A una dupla De offlane Y 4 Y que son millies Darwello Saca mierda Esta habilidad Hace mierda A todo el mundo Hace mierda Pues la idea Es que lo pises Y si eres millie Estas un poco forzado A pisarlo Si lo colocas bien Osea Como su por 5 Su enfoque Es maxear Primera Para el daño La segunda Es muy buena Para que no te mueras La tercera Es buena Para lanzar De lejitos Y molestar Y molestar Al enemigo Y si lo mejoras Con el shark Es aún mejor Porque aumenta El área Del stun Y cuando Acabe el stun Y también El tiempo De stun Se reduce No el tiempo El contador De stun Se reduce Al explotar Invoca Más rositas En el piso Y eso Te hace daño El ultime Es muy bueno Para focuser Enemigos Que estén solos Porque recuerda Que el alboroto Golpea A todo lo que Este cerca Lo ideal Es que hayan Pocas unidades O uno Y el terror Es bueno En área Bueno es bueno En team fight Te da buen control En team fight Entonces tiene buenos Poderes Para joder De lejos Y yo tuve Que talentos Le das Siempre en cuanto Estés lejos Es muy molesta La willow Con las amarradas Por donde sea En las TF Si Esa es su utilidad Molestar Molestas Con esta primera habilidad No dejas que el enemigo Se muera libremente Eres difícil De matar Por esta habilidad Porque eres Interredeteable Con el stun También sigues molestando Y si lo mejoras Con el shark Eres aún más molesto Y si algún enemigo Se acerca O tu ves la oportunidad De matar a alguien Tu lanzas alboroto Y lo haces mierda O si el enemigo Está castigando A toda tu gente Un terrorize Al enemigo Y verás como Les das tiempo Para voltear la pelea Esas son las utilidades De la willow ¿Qué más hay? Dazzle de 5 Confirmo La willow Es más molestosa Que pendejo De culo No sé A mi personalmente No me gusta mucho El Dazzle Tal vez lo puedas jugar Con esta faceta Pero Personalmente No me convence El Dazzle Como un sub Por 5 Su fase de líneas Puede ser muy buena Como puede ser muy mala Si tienes la facilidad De avanzar Al enemigo Y matarlo Con el veneno Chévere Pero si te enfrentas A una dual lane No sé Pero si te enfrentas A enemigos Creo que se le juega Más de medio Que de support A enemigos Que se acerquen A ti en línea Y te maten Ya no vas a tener Alguna utilidad Tu segunda Para que funcione bien Tienes que darle puntos Porque a más puntos Más rango de casteo A más puntos Más duración Y la tercera Curas ¿Cuál es el problema Del Dazzle Como support? Que si tu juegas Dazzle support Tu normalmente No le vas a dar A tu primera Mucho Y el Shard Necesita tu primera Y tu última Y te hace perder vida Y tu eres Dazzle support Tu necesitas vida No necesitas Perder vida Entonces El héroe Como que se medio Contradice mucho Para que el héroe Haga mucho Necesita niveles Y tu como support 5 No tienes niveles Y tampoco tienes Mucho oro Entonces Yo No te recomendaría Mucho jugar Dazzle 5 No en medallas bajas No me parece Un buen héroe Enigma 5 Ni lo intentes Mucho héroe Invoker 5 He visto Muchos Invoker 5 Una completa Mierda No se Que están haciendo Ayo 5 Ni cagando Vas a estar Pegado Al culo De tu aliado Todos Son una mierda Y tu Vas a ser La mierda De la mierda Porque este héroe No tiene forma Alguna De hacer algo Por cuenta Propia La única Forma Es que seas Un enfermito Que juega Ayo medio Pero estamos Hablando De hard support No sirve Para medallas bajas No sirve Para medallas altas Excelente Pero así es la vida No es bien apreciado En medallas bajas No se puede jugar En medallas bajas Lamentablemente Al igual que el Chen Son excelentes héroes Pero Las circunstancias No los ayudan A ser buenos héroes En medallas bajas Descartado Enlayo No 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 Este si es un buen héroe Marcy 5 Buena fase de líneas Con la primera habilidad En nivel 1 La segunda habilidad Te ayuda a acercarte Enemigos Y bufeas A tu aliado Con velocidad De movimiento La tercera habilidad Bufeas A tu aliado Con daño Y life steal Y el ultimate Le sacas Profe pero no nos diga mierdas Use otro nombre Que nosotros tenemos sentimientos Basuras Popo Guanos Incompetentes Marcy 5 Que si no matas tú Ella te mata a puetes Y la marcy Pues Ha tenido muchos cambios Y el ultimate Es el mayor cambio Antes le ponen 4 ataques Antes le ponen 3, 4 y 5 ataques Antes le ponen 4, 5, 6 ataques Para nadie 5 ataques Siempre en marcy Con el ultimate Nos puede decir Frutitas de Falgai Entonces Marcy Lo único Que hace como support Es cubrir Bufeas mucho Tu gente Con velocidad de movimiento Bufeas mucho Tu gente Con tu tercera habilidad Y en algún punto Del juego Cuando toda la pelea O todos los poderes Fuertes De la team fight Terminen Marcy entra Se saca el polo Y pelea Al principio Debes ser paciente Y esperar tu momento Y bufear a tu gente Pero cuando los poderes Fuertes de la pelea Se terminen Es cuando marcy Se mete a la pelea A meter puñete Que pasa Si tu te metes Primero A meter puñete Te van a meter puñete A ti Porque tu Eres support 5 No estas capacitado Para ser Tan agresivo Debes ser mas paciente Y el héroe Te permite escalar Bastante Solo necesitas Una BKB Pero como eres Support 5 No creo que debas Comprar BKB Primer item No sabría decirles A veces si A veces no Porque dice eso Profe Los enfermos Quieren ver eso ahora A veces si Puedes sacar Item de utilidad Para tu gente Y a veces no Uy que rico Prosor No recuerdo Que se pueda sacar El voto Veré un par De orbes Octarines A veces puedes sacar Itens de utilidad Y a veces puedes sacar BKB Primer item Y armarte un poco Mas con Marcy Y bueno Recuerda que tu tercera Ya bufea a alguien Entonces te sirve mucho Es buen héroe Bien bien Es buen héroe Mirada de support 5 Recomendarles Ustedes Este héroe Ni cagando Mucho héroe Para ustedes Nick 5 Es mejor de 4 Pango 5 No Fenix 5 Si es un manito Es más fácil Que jugar Mirana es muy complejo La van a cagar Cuantas Miranas He visto Que meten flecha A los magos Fallan Y le empiezan A quitar Crips A su aliado O sea No paran Las Miranas Support En medallas bajas Le meten flecha A cualquier cosa Y poco a poco Le empiezan A quitar Crips A tu aliado No entienden Nada Mejor No jueguen Mirana Como el Fenix 5 De Mai Muy gozo No Ese es una mierda O sea El Fenix 5 Normalmente juegas Con esta faceta Que hace que Entre menos vida Tengas Tu Más daño Haces Normalmente La maxea Es la segunda Normalmente Porque hace más daño En línea Pero a veces Tienes que darte cuenta Que la tercera habilidad Tiene más valor La primera habilidad Es lo último Que tu vas a mejorar Es la menos útil Es la que solamente Necesitas Está hablando De su Mirana Profe Es la única Esa habilidad Solamente necesitas Un punto Así que es la última Que tu vas a mejorar Más es tu segunda Para más daño En línea O más es tu tercera Para más daño En peleas Y más curación A tus aliados Procura darle Más puntos A la segunda Cuando la línea Este ahí Y cuando la línea Fase de líneas Desaparezca Oe que fue No hablen grueso mierda Que lo único grueso Es mi pilín Para peleas Tu tercera Fácil Para línea Tu segunda Para peleas Tu tercera Tu ve cuál Vas a ir leveando Y por qué No El último Es bueno Porque Hace mucho caos La gente No sabe Si romper el huevo Pues O escapar Del huevo Entonces ahí Ya generas Confusión Recuerda Que en medallas Bajas La gente Tienes razón Mirana es difícil Con razón Perdiste contra Ivo Adivinen Quien dice eso Jean Pierre La persona Más incompetente Del 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 disco Jean Pierre Tu eres el menos Así profe Yo nunca sé qué hacer Con el huevo Y lo termino chupando Tu eres el menos Apto para juzgarme A mí Y a cualquiera Yo te he dado Un montón De oportunidades Para jugar Y en todas Me has decepcionado Yo cuando juego Contigo Yo ya estoy Preparado Para perder Simplemente Me lo tomo bien No necesito Ganar Con divertirme Con sonreír Yo la paso bien Porque sé que ganar Ya es un lujo Ya No seas desubicado Mierda Tu eres una mierda Ni siquiera Puedes jugar Un puto héroe bien Juega al menos Un puto héroe bien Te puedo atracar Tu ofensa Uno nada más Eres caca Jean Pierre Solo sirves para el meme Volviendo al tema Del Fénix Frío de fríos El Shard es bueno También en el Fénix La tercera cura mucho Y hace mucho daño Entonces Es un héroe que Es muy caótico Jean Pierre es mondongo Es muy caótico En Team Face Por el ultimate Hace mucho daño Enemigos con la tercera Ya basta Ya está muerto F en el chat También cura mucho Aliados con la tercera La segunda Ahora si gente Ya me suscribí Es hora de bajar Mi pepita Hola gordito hermoso Todas las noches Fantaseaba Con masajearse Ese cuerpito redondito Y ahora te lo puedo decir Con audio Para bajar mi pepita Y la guía del Fénix 5 Solo veo su Fénix 4 La segunda Ya dejené esta muerto Pero el se lo busco Normalmente La segunda Es para ralentizar La velocidad de ataque Esto combina Con tu ultimate Porque esta tiene Una cantidad de golpes Para que te destruyan El huevo Y también es bueno Para inutilizar enemigos Que tengan Buen daño Buen daño de golpes Porque la segunda Les haces un pare No estamos hablando Del miss chance Porque ese es un poco Más complejo Pero con que hagas Lo demás bien La habilidad innata Se va a aplicar solita Tu ni siquiera tienes Que entender Como funciona esto Tu lanza bien Los demás poderes Siempre estate atrás Espera tu momento Cura Nada más Tu vas a ganar Con este Es Fuerte No vas a jugar Sanking Snapfire Es bastante buena Profe Es cierto Que el Fénix Tiene un huevazo Preséntemelo Por favor Hola Champier Sé lo que estás pensando Y te recomiendo El método Que yo use No sientes nada Y de paso Chupas un cañón Que rico Dos facetas buenas Con el Fénix Meto mi huevazo Anotado Hay algo curioso Con este héroe Y es con el uso De sus facetas Cuando tú le das Esta faceta de rebote Buffeas tu tercera La tercera Está media nerfeada Pero tu primera Funciona como siempre Significa que Cuando estás cerca Haces más daño Y cuando estás lejos Haces menos daño O sea del enemigo Y la segunda faceta Funciona exactamente opuesto No buffea tu tercera Se queda igual Pero tu primera Funciona diferente El proyectil Ya no es tan amplio Es más corto Es más delgado Pero es más largo Y el daño mayor Lo hace al final Y el daño menor Lo hace de cerca Me dejo entender Que significa Cuando te enfrentes A enemigos de distancia Y tu primera habilidad De cerca No haga tanto daño Es mejor jugar Con la faceta De la derecha Porque les va a hacer Más daño A los que están lejos Y menos daño A los que están cerca Pero los que están cerca No van a estar Porque están andando lejos En serio profe Hace 40.000 Smash Si puden acá De subir su reacción Del chivolo Sebastián Título Ivo le roba el chivolo A Smash Profe Indignado Usted sí que factura fuerte Profe 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 Jean-Pierre Ya no escribe Creo que sus palabras Fueron mucho para él Prozor Usted también tiene La faceta de rebote Yo sí la tengo Cuando sacas tu chalaza Y reboto Reboto Ah Qué rico Reboto en tu chala Me encanta Ya he explicado esto La segunda Es buena Para ayudar Aliados a escapar Ayudar Aliados A armar O Que tú puedas Armar la pelea Con la segunda habilidad Que es la galleta La tercera Es buena Contra enemigos Como el fénix Porque te da Da golpes Cuántos Cinco golpes Cinco Cinco golpes Entonces enemigos Como el fénix Tú los destruyes Enemigos Porque te pide Golpes específicamente Conclusión Profe Con la segunda faceta Haces más dao Metiendo solo la puntita No Profe Pero yo soy muy bueno Para jugar Snapfire Siempre que uso ulti Y disparo Cuando veo mi hero Ya me mato el carry Ya Este La tercera es buena Para reducir armadura Profesor Pero yo no juego Con héroes femeninos O mujeres Por la hueva Es La tercera Es buena Ya depende de la habilidad De timear El uso de la tercera De la snap La tercera es buena Para reducir armadura Pero También es buena Para focusar enemigos Que se basen En golpes específicos Por ejemplo Por ejemplo El ancla del type Una cantidad de golpes específicos Y el ancla del type Desaparece El bodo del fénix Golpes específicos Desaparece La tumba del andain Golpes específicos Desaparece En esa clase de situaciones La tercera snap Es muy útil También es para hacer Focus de daño Porque te quita armadura Entonces está bien Ah El totem legionero También es una opción El ultima Y le es mucho daño El ultima Pues Solo estás atrás Y escupes Mucho daño Facilito Ah El cetro Casi no lo compran Como los juegos de support Profesor Un ratito Una pregunta ¿Puedo ir al baño? Lárgate Mierda El cetro No es una opción Para el snap Juegan otras cosas Como su support 5 Normalmente No lo llegas a comprar Pero juegan con Itens como el shard El shard bufé De la segunda La distancia Del salto Es más largo Y se aplica Un scoop Una carga Del ultima Y de ahí Del impacto Hace daño por segundo Es bastante bueno Es muy buena El snap player Como su support 5 Muy buena Y si tus aliados Son una mierda Puedes considerar Escalar A partir del 20 Porque tu tercera Se bufea Y en el 25 Si También se bufea De hecho en el 15 También puedes bufear No olviden de apoyar Los videos de Smash Si puden Donde podrán ver Videos de Dota Como el último titulado Ivo le roba El chibolo a Smash Prosor indignado Muestra papeles chat Exige juicio De hace menos de una hora Claramente Tiene cover con Dota Prosor usted Para destraz de mi poto Mientras yo escupo En tu chala Que rico fue La noche de ayer Si quieres considerar Escalar Que buen video Subió el editor 2K Confirme si voy A las 12 A su casa Me acoge yo Un chibolo Con tarjeta De crédito 15 20 Y 25 Moderador Por favor Banea A ese que hace spam Pero normalmente Es mejor jugarle De utilidad Porque los talentos 15 20 25 Han sido nerfeados Creo Más o menos nerfeados Normalmente no le arman De daño Es mejor de utilidad Igual eres support 5 Es mejor de utilidad Buffea Mejor al héroe Que los otros Techie 5 Si es un buen héroe No les puedo decir Cuáles normalmente juegan Solo se que este No lo juegan Gracias imbeciles de mierda No tengo ni tiempo De mierda Para jugar Dota Ahora ni mierda De tiempo Para aprender La snap fire No entendí ni mierda Pasaron Interrumpieron Puede volver A explicar la snap Puedo hacer Puedo hacer Una guía de snap Pero esperen Que pasas Carajo Me se respeto Con el señor Doctor profesor Ivo Pero esperen Que acabe Pues a Terminar de explicar Los support 5 Al menos Esta normalmente No le vas a dar Como support No quieres alcance De ataque Ni velocidad De proyectil No te interesa El daño Autoinfligido De despegue Aumenta Ya Bufea Tercera Y esto Bufea Tus ítems Por lo tanto Bufea Tu héroe Puedes jugar O con esto O con esto Cualquiera Cualquieres no son buenos No indaga Para que sirven Pero esta es la que Menos quieres Como tech Y suporte Cualquiera de estas dos Las veo bien El héroe es fuerte En línea Por su primera Desgasta muy bien Buen frango de ataque Buen daño base Sur universal La segunda Desarma Los enemigos Con el shallow Puedes bucear A tu aliado La tercera habilidad Hace buen daño También Y estonea Así que ofrece Cierto control En peleas Esto es muy bueno Para jugar el mapa Colocar minas En lugares puntuales Ayuda al enemigo Bueno te ayuda A ti o a tus aliados A ver donde están Los enemigos Puedes hacer Buen focus En estructuras Puedes limpiar Waves De creeps enteras Pero no te puedes Hacer mucha presión En líneas Y puedes focus A enemigos Si juegas Correctamente El héroe Porque recuerda Que la segunda Desarma Y el ultimate Solamente se destruye Si lo golpeas Entonces lo comienes Con tu segunda Lenteas El que le pidió Guía de snap Es el ratacacas No creo que quiera Ayudar al spammer De Albion Online Hasta a su viejita Le spamea Entonces Todas las habilidades De Techies Tienen cierto sentido Puedes jugarlo Solamente tienes que entender Cómo jugarlo El cetro es bueno Para el Techies En algún momento Del juego En mi opinión Y es básicamente eso Es un buen héroe De línea Y controla bien Las peleas Todo lo tienes Que saber jugarlo Esa ya es cosa tuya Pero ese te lo recomendaría Vengeful Spirit Claro que sí Un guabita del chat Pregunta Profe explíqueme Epo 4 Que lo estoy viendo Mucho en Ranked Divine Eres un imbécil Este es buenísimo La Vengeful Spirit La primera Buena en línea La segunda Buena en línea La tercera Buena en juego Porque bufea a tu gente Y el ultimate Es bueno para mal Posicionar enemigos O para salvar aliados Cualquiera de los dos Es buena La segunda Es muy buena También en el juego En el midgame Porque con esto Vas a reducir El daño O la armadura El daño Y la armadura Pero el daño Te reduce En porcentaje Cuando hablamos De porcentajes El héroe Hace mucho Entonces Es bastante útil Este héroe Bastante útil Juegas con ítems Que le hacen sobrevivir Porque es el support Y si tienes plata Sácate tu cetro Tienes dos vidas El shard Es bueno también Bufea a tu primer Es bastante bueno Para salvar Puedes iniciar Cuando ya tienes niveles E inutilizas enemigos No inutilizas Les reduces mucho El daño A los enemigos Con la segunda También los puedes Focusear muy fuerte Porque la segunda Quita armadura Muy útil Tiene buenos talentos También Ah y dale el talento De la izquierda Daño para enemigos Para intercambio abisal Esto significa Que tu ultimate Así como hace más daño También el escudo Tu escudo Crece Tu escudo es más fuerte Vas a aguantar más En el swap Muchos le dan Al talento de la izquierda Y es más rango De casteo Para tu primera Pero el talento De 10 De la derecha Es mejor Para que tu escudo Se aplique más tiempo En el swap Es mejor Benje Venomancer 5 Si Es decente Es decente Ambos son buenos El héroe ha decaído Un poco Su impacto No se está piqueando Tanto No lo juegues No O si O sea Este talento Era muy bueno Ya no lo es Porque ya no lo puedes Jugar con el cetro Mejor juega Con el paciente 0 Esto hace que tu ultimate Salpique Y salpique Y salpique Salpica por todos lados Envenenas a uno Y ese si está cerca De sus aliados Va a salpicar A sus aliados Sus aliados se infectan Y van a salpicar más Va a salpicar su ultimate Por todos lados Así que es medianamente caótico En la línea Hace mucho daño Y mucho control Esta primera habilidad Lentea demasiado Recuerdo cuando aprovecho El bug Para abusar en ranked Con el venom Más o menos Pero ya no está ese bug No es un bug Era un Pequeño Una pequeña ventaja Es buena línea Con su primera y segunda Y con la tercera Pushas fuertemente Estructuras Das control De visión De colinas Y el último Es muy caótico Si lo sabes utilizar Muy bien Es básicamente eso No puedo decir Que es el mejor support Pero es bastante jugable Y si tiene mucho Que aportar en el juego Visage como 5 Uy 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 En buenas manos En malas manos En las manos de mierda Mmm no Manos de mierda No caos Si te voy a mandar A jugar visage No No Y si Por último Tenemos a Winter Wyvern No es el mejor héroe Ofensivo Pero es un héroe Muy caótico En buenas manos Sus dos primeras habilidades Son las que más daño Hacen en línea Pero sus mejores habilidades Son la tercera Y el ultimate En peleas La tercera Inmuno En daño físico Y Te da regeneración Por segundo Independiendo Tu porcentaje De vida Y el ultimate Es básicamente En un área Al enemigo Que selecciona Si hay aliado cerca Lo van a bullear Lo van a atacar Y es fuerte Da mucho control En teamfights Si Ya Gracias Ya Si Entonces Si tú quieres jugar Si tú quieres jugar Winter Wyvern O support Recuerda Primera y segunda Para la línea Tercera y ultimate Para las teamfights Esto es lo más importante Y supongo que Como support 5 Esto es mejor Porque tú no quieres Que fue profe Va a comer otra vez Es mi Profe Y que opina Del witchy doctor Ya opiné Ya hice Una pequeña Lista De héroes Que yo te recomiendo Jugar Como support 5 Es Este Seleccionado Héroes De los 3 Atributos 4 atributos Del juego Y de Ay ¿Por qué hice esto? Pues para hacer Una guía Pues Ya Ahora Después de ver Todos estos Héroes ¿Cuál? Ahora me falta Sock support Off lane Medio Y hc Pero tengo que empezar Con algo ¿Cuál De estos Tú quisieras Que yo haga Una guía? Una guía? Bien